El devenir de la geopolítica ahora tiene escenarios muy puntuales que le están generando duros dolores de cabeza a Occidente. Los intereses de cada quien comienzan a tomar su propio rumbo, pareciera. Vamos a poner nuestra mirada para comenzar en esta conversación con Ezequiel Vistoletti sobre lo que pasa en Níger. Hace unas horas atrás, el secretario de Estado, el canciller estadounidense, el señor Blinken, ha dicho, vamos a enviar nuestra embajadora a Níger, vamos a buscar una solución diplomática a este asunto. Desde el otro lado, los franceses, arañándose y diciendo cómo es posible, nos dejan en esta posición. Pareciera que a los... al señor Gringo le dijeron, tus bases se quedan, a los franceses tus bases se van. Bueno, ¿qué hay de esto? Ezequiel, ¿cómo estás, hermano querido? Un abrazo a la distancia. ¿Cómo andamos? Hola, Jota. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos por ahí? Un saludo naturalmente para vos, pero también para tu audiencia. ¿Cómo va la cosa? Le dijeron... los gringos... y los gringos ya le metieron un puñete en el ojo a los franceses. Hace tiempo, nada más... o sea, esto viene ya con vieja historia. ¿Cuántos consecutivos? Sí, en realidad, Jota, todo lo dicho hasta acá, y si no recuerdo mal, ya desde hace dos o tres semanas, nosotros estamos deliberando sobre esto, al final todo aparece confirmado. Respecto a la posibilidad de una guerra, nosotros respondíamos hace algún tiempo a esta pregunta. La posibilidad aparece latente, pero difícilmente las partes vayan a aventurar un conflicto armado, el cual podría desencadenar una hecatombe por la participación de Wagner, por la participación de otros países africanos, bueno, por la propia revuelta social derivada del golpe de Estado, un apoyo masivo al golpe de Estado. ¿Cómo alternativas aparecían? Únicamente la intervención militar de Nigeria con el apoyo de Francia, pero aún esa posibilidad aparecía poco probable, lo establecimos hace dos semanas, y efectivamente cada vez más presenciamos que las partes van rectificando su discurso, si habían realizado amenazas en algún momento, ahora ya parecen mucho más sosegadas, Estados Unidos en ese sentido, como recordabas vos recién, realiza un llamado a la diplomacia, sí, también presenta la presión de Nigeria como el camino correcto, pero hasta ahí, ¿no? Qué buena la presión de Nigeria en el ECOWAS, pero realizamos una apuesta por una salida diplomática, y mientras tanto los franceses, quienes también habían comenzado con golpes en el pecho, vociferando, que realizarían una intervención militar, al poco tiempo debieron rectificar, bueno, los franceses, quienes no van a realizar una intervención militar porque no pueden, ahora refunfuñan porque Estados Unidos de alguna manera está llamando a la diplomacia, o está presentando la diplomacia como salida. Me hace pensar algo así como agárrate la brocha que te saco de la escalera, ¿no? Claro, de tal cual. ¿Por qué? Porque, bueno, para Francia esto representa una cuestión fundamental, principalmente por el uranio, esto también lo presentamos hace algunas semanas acá en tu programa, Jota, la cuestión del uranio representa una cuestión fundamental por el 70% de la energía de Francia producida por centrales nucleares a partir del combustible del uranio proveniente en su enorme mayoría, en su gran mayoría de Níger. Entonces, los franceses refunfuñan por la moderación de Estados Unidos y porque no está generando presión para una intervención de Nigeria. Yo tengo esta impresión y me gustaría que profundices en ella. A ver, yo creo, como tú dices, ¿no? El escenario estaba dado, pero a la OTAN no le ha ido bien en Ucrania. Y entonces, abrirse un frente en Níger, o sea, ya sería dispararse literalmente a los pies, ¿no? Ahora, creo yo que quienes tienen profundo interés en que esto sí desborde en una guerra, son los franceses y la élite africana al servicio occidente, porque se frotan las manos y dicen miren la cantidad de dinero que ha ganado Zelensky y toda su banda de sinvergüenzas que lo acompañan. Entonces, ellos se frotan las manos y dicen que aquí nos puede caer fortunas inmensas. Por supuesto, los que van a la guerra no son sus hijos, como se ha demostrado en Ucrania, o sea, y luego hablaremos de esto. Yo tengo mucho esa impresión, ¿no? Y por el otro lado, gringo dice, a los franceses ya les hemos sacado el ancho el otro día con el AUKUS, les hemos sacado la vuelta, un golpe más, una raya más, y a mí me da la impresión que se está fracturando Occidente. No sé qué piensas tú ahí. Sí, de acuerdo a la teoría de los juegos aplicada a las relaciones internacionales, las decisiones de los países y de los líderes responden a un cálculo entre costos y beneficios con dos factores fundamentales. Por un lado, la búsqueda de expansión del poder propio, pero por otro lado, la protección de la supervivencia. Entonces, respecto a la ECOWAS y los nigerianos, el país más importante dentro de la ECOWAS y a la vez el presidente temporal de la ECOWAS. Sí, por un lado, quieren naturalmente la expansión de la influencia de Nigeria en la región y naturalmente también el mayor apoyo de Francia y de Estados Unidos, pero por otro lado, aparecen asustados. Asustados porque la ola de golpes, en primer lugar, podría generar un golpe en Nigeria. De ahí la primera suposición de una reacción de Nigeria por temor, nada más. Siempre el temor aparece antes que la ambición, el temor a la posibilidad de la destrucción. Después, naturalmente, la ambición también. Bueno, por un lado eso, pero por otro lado, realizaron un análisis más o menos racional y determinaron que podían generar, podían desencadenar consecuencias aún peores por la falta de apoyo de Francia, por la falta de apoyo de Estados Unidos y, por otro lado, una cosa poco dicha en los medios, en los medios, las etnias del norte de Nigeria, en la frontera con Níger, aparecen hermanadas con las etnias del sur de Níger, ¿sí? Norte de Nigeria, sur de Níger. Etnias, a veces la misma etnia y a veces etnias muy cercanas. Entonces, los propios nigerianos del norte o las etnias del norte de Nigeria rechazan la intervención de Nigeria en Níger. Con lo cual, comenzar una invasión, una intervención, primero con los recursos de Nigeria, no los recursos militares de Estados Unidos. En segundo lugar, con el rechazo de la población de tu propio país en esa zona. En tercer lugar, con el rechazo total de la población de Níger, porque no pueden siquiera generar una respuesta a partir de los opositores a la Junta Militar actual o a los defensores del presidente, porque la gran mayoría de los nigerinos de Níger aparecen a favor del golpe. En segundo lugar, sin el apoyo de Estados Unidos y de Rusia. Y en tercer lugar, la amenaza de Mali y Burkina Faso de participar contra Nigeria en el caso eventual de una intervención militar. Y por último, el comodín, la carta W, la posibilidad de la llamada a Wagner, que la Junta Militar actual ante una intervención nigeriana determine... Lo han tenido que pensar, ¿eh? Lo han tenido que pensar, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso en la última reunión hace unos días, una vez más, realizaron un llamado a un stand-by, ¿no? A la preparación, o a que las tropas aparezcan preparadas, pero nada más que eso. Y cada vez más las reacciones en Níger de apoyo popular, incluso recuerdo ahora imágenes vistas de milicias civiles realizando controles de los automóviles y de los autobuses ingresando de Nigeria hacia Níger, sencillamente realizando controles de las cargas, determinando milicias sin armas, pero jovencitos, nigerinos, con un control de la carga y de los pasajeros de los automóviles para determinar, bueno, ningún arma, nada raro, adelante, señor, por aquí. Pero como una especie de control popular o de milicia popular, ya ante la eventual, nada más, ante la noticia de una eventual, ni siquiera concreta intervención. Así que aparecíamos acertados, evidentemente, realizábamos un análisis correcto. Esto realmente debe congratularnos, Jota, no lo del análisis correcto, sino de que no comience una guerra, porque una guerra que habría determinado, no solamente una guerra desencadenada con muchísimos actores como en Ucrania, sino también hambrunas, hambrunas y gente, chicos muertos de hambre, porque las guerras en los países muy pobres, además de desencadenar muerte militar, por las acciones militares, también desencadenan muertes por la situación socioeconómica, por suerte, aparentemente, esto por el momento aparece desactivado, gracias al cielo. Oye, te quería comentar algo. Ayer hablaba con una persona que he conocido, gracias a este oficio que tenemos de estar frente a las cámaras, entonces, esta persona no puede salir en cámaras, es una persona mayor, vive ahí en África, y me decía afectuosamente, me dio una rezongada afectuosa, y me dijo, golpe de Estado, no le llames golpe de Estado a lo que es una revolución. Y yo me quedé así como, me dijo, ¿cómo le puedes llamar golpe de Estado cuando había un tipo que era un corrupto, porque yo lo conozco, y que estaba allí usurpando el poder? O sea, yo te pido respeto por mi pueblo. Una cosa así, yo me quedé así como, ¿qué opinas tú de esto? ¿Golpe de Estado? ¿Revolución? En última instancia, eso representa una cuestión terminológica, porque nosotros siempre remachamos el apoyo popular, y además realizamos críticas al gobierno anterior, como a todos los gobiernos de las democracias, entre comillas, en esos sectores, democracias funcionales, en el mejor de los casos, en el sentido de que los opositores aparecen presos, prácticamente en todos los países, inclusive en Nigeria. Aparecen o proliferan las denuncias por fraude, sublevaciones a lo largo de todo el país, y no solamente por el yihadismo, solamente por el islamismo radical, uno de los grandes problemas de estos países, desde el desastre de Libia, patrocinado por Francia, Estados Unidos y la OTAN, así comienza todo, sino también por propios enfrentamientos étnicos derivados de la locura de la repartición de África. Si uno realiza un análisis del mapa de África, aparecen en las fronteras todas líneas rectas. Sí, pues. ¿Qué continente del mundo presenta fronteras rectas como diseñadas con una regla? Y bueno, esa es la decisión de las grandes potencias coloniales a principios del siglo XX, de la repartición de África, y ahí adentro metido un poco de cal, un poco de arena, un poco de cemento, de todo. Y bueno, claro que países, estados sin una nación, sin siquiera la construcción, una construcción plurinacional, como por ejemplo en el caso de la Bolivia de Evo, con la idea de, bueno, distintas naciones, pero todos hermanados en una federación, en el querer aparecer juntos, acá incluso despacharon a etnias enfrentadas, y así generaron los países africanos actuales, y eso, los conflictos internos no desaparecen, con lo cual todos estos países, además de las denuncias de fraude, la criminalización de la oposición, el yihadismo, también presentan conflictos internos por esta cuestión, con lo cual conceptualizarlos como democracias verdaderamente... ¿Quiénes seremos nosotros para decir finalmente? Además, eso, y además cuando el propio concepto de democracia, considerando la situación en el norte global, en donde presenciamos un deterioro democrático total y absoluto, con censura, con auge de las extremas derechas, con un distanciamiento total entre la gente de a pie y la política, realizar un enjuiciamiento, incluso una caracterización teórica, desde ese lugar, de las democracias sí, democracias no, y, en última instancia, que lo determinen los propios mejerinos. Hablaba yo ayer con esta persona, y me he impactado, es el que él te cuento, porque me dijo, oye, revisa la vida de Tomás Sancara, por ejemplo, me dijo, ¿no? y me mandó documentos, y me dice, y lo que me llamó poderosamente la atención, es cómo en África conocen tan bien la figura de Bolívar, por ejemplo, y me decía, los documentos, y me decía, lee este discurso de Tomás Sancara, y cómo se parecen tanto a las ideas que están en la carta de Jamaica, y yo, vaya que sí, entonces, somos hermanos, como nos dicen, los hermanos del otro lado del mar, bueno, así están las cosas, parece que están en Nigeria, y en Níger la cosa media complicada, y el fantasma de la guerra, Dios quiera que no, porque no les ha salido bien al otro lado, ya la OTAN está diciendo Ezequiel, señores, vamos a tener que llegar a un acuerdo, claro, si es que Selechi lo quiere, pero Selechi lo quiere es entre comillas, vamos a, deberíamos evaluar la posibilidad, de hacer un plebiscito, con las Naciones Unidas de por medio, y que ellos determinen, si es que quieren estar en la Federación Rusa, o en Ucrania, y desde el otro lado, Selechi jalándose los pelos, diciendo, ese es irrenunciable, pero ya en la OTAN, en el seno de la OTAN, de cara hacia afuera, hacia la prensa, están diciendo, esto se acabó muchachos, vamos a negociar ya, los gringos dicen, ya hemos vendido el petróleo que teníamos que vender, ya le volamos el tubito ese, que mandaba el gas, ¿cómo ves este asunto, Ezequiel? Sí, lo de las declaraciones del director de la oficina del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el señor este llamado, Stian Jensen, de alguna manera, este señor protagonizó un lapsus freudiano, ¿no? Estos deslices, cuando uno no quiere la expresión de algo inconscientemente, sin querer, regurgita precisamente esa palabra, bueno, este el señor, el director de la oficina, de alguna manera, la mano derecha de Stoltenberg, bueno, él realizó una declaración, de acuerdo a la cual, Ucrania podría eventualmente realizar la cesión de sus territorios, ya tomados por Rusia, a cambio de que el resto de Ucrania realizase el ingreso a la OTAN con ese paraguas de seguridad, algo evidentemente ya mencionado, ya pensado, ya seguramente también debatido, de puertas para adentro, pero de puertas para afuera, un tabú absoluto, bueno, este señor cometió la metida de pata, protagonizó el lapsus este, y al día siguiente reaccionaron los ucranianos, bueno, los ucranianos, la dirigencia ucraniana indignada, ¿cómo no vamos a realizar concesiones? La integridad territorial de Ucrania representa un pilar del derecho internacional, y naturalmente después de esto debió rectificar la OTAN oficialmente, ante todos los líderes de la Unión Europea, generar una actuación de indignación, como, no, por favor. Respecto a esto, Jota, de la integridad territorial como el único principio del derecho internacional, yo ahí rechazo esa idea respecto a la cual la integridad territorial representa el único principio del derecho internacional. Sin dudas aparece como uno de los pilares, pero no como el único. Entre los pilares aparece también, naturalmente la autodeterminación de los pueblos. Sobre todo. Todos estos derechos representan el corazón de la Carta de las Naciones Unidas, y ¿a qué conceptualizamos como la autodeterminación de los pueblos? A que los propios habitantes de un lugar puedan determinar su pertenencia a un lugar o a otro. Y sin trampas, y sin trampas como lo hicieron los ingleses en las Malvinas. Bueno, claro. Porque si tú vas a los rusos, al Donbass le dices, ¿a dónde quiere estar acá o allá? Que decidan. Pero sin trampas, pues como hicieron la señora Margarita. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Y que, además, bueno, primero, si establecemos este principio, por lo menos al costado del principio de la integridad territorial, bueno, deberíamos deliberar respecto a qué quieren los habitantes de estas regiones, y en particular de Crimea, porque sí, en las provincias del Donbass, en Donetsk y Lugansk, en un momento aparecían, en mi opinión, mayoritariamente, personas pro-rusas, pero aparecía una disputa, aparecía en disputa esta cuestión, en Crimea no, en Crimea no, las encuestas de años antes de la anexión de Rusia, semanas antes de... del referendo llevado a cabo ahí, encuestas realizadas por encuestadoras estadounidenses y alemanas, establecían que el 95% de la población de Crimea quería aparecer en Rusia, quería la anexión a Rusia, con lo cual la integridad territorial basada en la disolución de la Unión Soviética no puede representar el único principio relativo a la definición de esos territorios. Con esto no estoy rechazando la existencia de ese principio, ni la posibilidad de una discusión, pero no puede aparecer la discusión limitada solamente a eso, ese es mi punto. Hace unos días entrevisté a un paisano tuyo, Sebastián Salgado, que ha publicado un documental, él mismo viajó a la zona, Tango de Libertad, se llama, en Lugansk, y él me decía que un día le preguntó a una viejita, señora, ¿y usted quiere ser rusa? ¿Quiere estar en Rusia o quiere estar en Ucrania? Dice que la hija que estaba al costado saltó el hijo, ¿pero por qué me preguntas eso? ¿No ves lo que estamos viviendo? Eso ni siquiera me lo tienes que preguntar, un poco para abonar en lo que estás diciendo. El conflicto en Ucrania presenta distintas dimensiones, una de ellas, la dimensión de la población en Ucrania, el conflicto entre ucranianos pro-europeos y ucranianos pro-rusos, eso deberían determinarlo los propios ucranianos considerando el principio de integridad territorial, el principio de autodeterminación de los pueblos, los principios democráticos. Después, cuidado, porque después aparecen, montados sobre ese conflicto real y con diferencias en los distintos lugares del territorio ucraniano, después aparecen los intereses de las grandes potencias, los cuales capitalizan ese conflicto para maximizar su poder. Y ahí aparece el problema y comienzan los problemas cuando de repente un país patrocina una acción con miras a la guerra, sencillamente por interés propio, montado sobre ese conflicto. Después, además, respecto a lo de la integridad territorial, deberíamos recordar también cuántas veces Europa protagonizó cambios territoriales, porque ahora de repente aparece la integridad territorial como una cosa dada para toda la vida, cuando hasta hace 70 años Europa presentaba un mapa nuevo cada dos semanas. Esa, sin lugar a dudas, otra cuestión. Y después, si tanto machacan con lo de la integridad territorial, entonces, ¿con qué derecho fue realizado el ataque a Yugoslavia durante la guerra de Kósovo? Porque ahí también aparecía la integridad territorial de Serbia en su momento y la OTAN determinó el ataque a esa región con la misma justificación de los rusos ahora con la supuesta defensa de los albano-kosovares. Bueno, entonces, para unos sí o para otros no. Es el doble rasero, el doble estándar de Estados Unidos y de la OTAN en particular. Pero bueno, en definitiva debemos recordar eso, que lo del derecho internacional para unos sí, para otros no, y solamente esto sí y lo otro no, no, así no, muchachos. Permíteme ser un poco malicioso, Ezequiel. Tú percibes que lo que dijo Jensen a lo mejor fue un acto freudiano, y si no, ¿y si fue un acto preparado para soltar un primer globo de ensayo? Y yo tengo este elemento para seguir nutriéndolo. La prensa occidental ha comenzado a decir que han descubierto que en Ucrania se estaban vendiendo, literal, los salvoconductos para que unos fueran a la guerra y otros no. Entonces, un nivel de corrupción brutal porque se está comerciando con la vida de la gente. Hay quienes van a la guerra porque no tienen para pagar el soborno. Si eres hijo del amigo de Zelensky, no, pues el oligarca, el hijo del oligarca no va. Entonces, ya se sabe que los gobernadores a cargo del reclutamiento estaban comprando carros de lujo, mansiones en Mallorca, en España. Pero, a esto voy. La prensa occidental se acaba de dar cuenta, entre comillas, de que eso estaba pasando. O nos quieren hacer creer que recién se están dando cuenta. Si eso fuera, y se suma a lo que dijo Jensen, no serán ya los primeros puntillazos que evidencian que el personaje Zelensky ha entrado en un estado de putrefacción a partir del síndrome Guaidó. El caso este particular, Jota, para mí, representa un desliz más que una intentona porque las declaraciones fueron realizadas en una reunión privada y recogidas por un periodista en un pequeño periódico. Ahora bien, todas las las columnas de opinión, artículos y notas publicadas durante las últimas semanas por el Washington Post, el New York Times, el Financial Times, en las cuales comienzan a presentar a Zelensky como el responsable del fracaso de la contraofensiva. Por un lado, presentan a la contraofensiva como fracasada. Lo que nosotros, los analistas críticos establecimos hace seis meses antes del inicio de la contraofensiva, lo cual habría determinado el ahorro de tantas vidas humanas, de que esa contraofensiva carecía por completo de sentido, respondía a objetivos políticos y simbólicos y no a militares porque esa ofensiva contra Rusia aparecía condenada al fracaso, como lo presenciamos ahora. entonces, primero están presentando el fracaso y después ya están ya están responsabilizando a Zelensky y comienzan a caracterizarlo como un líder colérico con abusos de poder, corrupción y demás. Todo eso, sin lugar a dudas, representa el primer paso hacia este distanciamiento de Zelensky. Nosotros alguna vez esto lo presentamos. Ya es el primer paso del síndrome de Guaidó, ¿no? Sí, claro, que lo van a abandonar, van a abandonar a Zelensky, pero van a abandonar a Ucrania en su conjunto y van a generar un Afganistán en Europa. Los estadounidenses en el 79, con el inicio de la guerra soviético-afgana, determinan que van a patrocinar a los muyahidines en ese entonces en su lucha contra los soviéticos. No porque quisiesen a los muyahidines, sino sencillamente como una guerra proxy, como una guerra directa contra los soviéticos. Si quieren una joyita de esto, por ahí aparece la película Rambo 3, en la cual Rambo ayuda a los muyahidines, futuros talibanes, y los presentan como a un pueblo heroico, hoy convertidos en los talibanes, nada más y nada menos. Rambo con los talibanes. Así de loco este mundo. Mira tú. Bueno, en el 79 comienza ese apoyo, a partir de entonces, Jota, ¿cuánto tiempo ya? Más o menos 40 años de guerras ininterrumpidas en Afganistán, hasta que Estados Unidos de la noche a la mañana determinó abandonar por completo Afganistán, y hoy aparecen los talibanes con un control absoluto, y Estados Unidos, bien gracias por su casa, incluso abandonaron Afganistán sin siquiera el aviso a los europeos y los europeos sorprendidos como con escenas verdaderamente... ¿De dónde vino el golpe? Sí, con escenas verdaderamente dantescas, desesperados, para poder realizar el transporte de los diplomáticos antes de la llegada del malón talibán, de las hordas talibanes a la ciudad en Kabul, a la cual, por cierto, presentaban ya como completamente pacificada, un ejemplo de democratización del sur global. Bueno, así generaron un Afganistán en el Asia Central desde el 79, aparentemente Ucrania lamentablemente aparece encaminada a eso, a que pronto Estados Unidos, en su redireccionamiento de la política exterior hacia China, la abandone y, bueno, presenciemos un conflicto a largo plazo, tremendo, con la destrucción total del pueblo ucraniano, de sus recursos, de las mismas fronteras del país. Así que, esa es la posibilidad y, bueno, qué triste, qué cínico estos pasos de distanciamiento y qué cínicos más aún, Jota, no sólo que presenten a Zelensky como el responsable de la contraofensiva cuando los propios Estados Unidos la patrocinaron desde el primer momento, sino que, que también estén ahora responsabilizando al supuesto, a la falta de formación supuesta de las tropas ucranianas. Están responsabilizando a los soldados ucranianos, a esos pobres jovencitos enviados a la muerte con tres semanas de adoctrinamiento militar. Ah, bueno, no, la ofensiva representa un fracaso porque no pueden realizar su labor como soldados o carecen de los conocimientos necesarios. cuando realmente si algo aparece claro en cuanto a los soldados ucranianos aparece claro su coraje y que los despachan a la muerte y ellos responden a esa orden. indignante de que se haya comerciado con el que va y el que no va. O sea, el nivel de corrupción es tremendo. No sé si esto te merece un comentario. A la guerra siempre los de abajo. Jota, ¿en qué guerra participaron los de arriba? Nunca, jamás. Pero desde esto en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides lo presenta ahí en la antigua Grecia. Así que si en la antigua Grecia ya los hijos de los ricos podían realizar la compra de su liberación, los exoneraban ante el pago de una determinada cantidad de dinero, bueno, naturalmente eso y no solamente eso, no solamente no participan en la guerra, sino que además cometen actos de corrupción y aparecen vacacionando por el mundo con, en algunos casos, mansiones compradas a orillas del mar Mediterráneo, gente ligada a, bueno, la dirigencia ucraniana actual con dineros provenientes de, bueno, los motores de la guerra de la OTAN y de Estados Unidos. El grado de cinismo de esta gente... Eso me parece indignante. A mí me... Sí, sí. Sí, sí. De verdad, o sea, me parece... Porque ellos no son los que derraman. Claro, vamos a ganar plata, vamos a comprar mansiones y el que sufre es el hijo del pueblo que nada tiene que ver y que no va a ganar nada en esto y nunca, nunca tuve expectativas de ganar nada. Y entre dos pueblos hasta hace nada, hermanados, claro, dos pueblos hermanos como el ucraniano y el ruso, ahora con, bueno, los resentimientos de aquí en adelante insondables, ¿no? Porque si tú... Ya más allá de lo político, si la guerra... Si tu primo estaba en el otro ejército y tú... O tu hijo, o tu papá, o tu mamá, o vos con una pierna perdida. ¿Qué explicación política a esa persona? Eso se quebró, se rompió de una manera terrible. ¿Sabes qué? Yo hablaba con esta persona que te mencionaba y me dijo una cosa que me dijo así. ¿Tú crees, me dice, que Europa no le va a volver a comprar petróleo o combustibles a Rusia? No será ahora, me dice. Pero se van a deshacer de esa casta política, ¿no? De esos sujetillos que... Se irá Schultz, se irá Sánchez, se irá... ¿Tú crees que Alemania, Europa, va a renunciar al petróleo ruso? No va a pasar, mira las cosas en la historia. Sí, pero en realidad no abandonó Europa la compra del combustible ruso, solo que realiza la compra a través de intermediarios. Claro, eso es cierto. simplemente realiza un pésimo negocio en nombre de este seguidismo, este vasallaje sin ningún sentido, de espaldas al pueblo y el combustible ruso, el diésel ruso, el gas ruso, el petróleo ruso no desaparecieron. En mi opinión, Jota, el futuro de esta dirigencia lo determinará el pueblo de Europa o los pueblos de Europa. Si en algún momento los pueblos de Europa abandonan la modorra y despabilan, despabilan y realizan un reclamo democrático por líderes a favor de la paz, a favor de los propios intereses de los europeos, bueno, en ese caso esta lacra de dirigencia comenzará una vida de placeres en las islas Maldivas, pero por lo menos, porque nunca los de arriba realmente responden por sus actos, pero por lo menos dejarán de fregar en su lugar aparecerán otros mejores o por lo menos más cercanos a los intereses de sus pueblos. Quiero hablar de un tema que me molesta mucho y supongo que a ti también te indigna, Milley, Milley en Argentina, un sujeto impresentable, yo le he caracterizado, hoy día saldrá un video respecto a este sujetillo, impresiones sobre este personaje. Bueno, qué mejor que presentar sus propuestas para caracterizarlo a él. En algún momento realizó una propuesta para que los padres cuando quieran, porque carecen de amor por sus hijos, porque no los quieren, porque no, porque quieren dinero, bueno, que los padres puedan realizar la venta de sus hijos. Esa es una de las propuestas de este señor en su momento. ¿Ha llegado a proponer eso? Confirmable. Sí, 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 sí. Eso después de un debate ligado a otra de sus propuestas descabelladas relativa a la venta de órganos. ¿Qué quería este señor? Que si alguien no podía generar su sustento, carecía de los medios para la supervivencia, bueno, que realizase la venta de un órgano. En el marco de esta ideología extrema del mercado, bueno, vendido un riñón para la compra de la comida. Bueno, después presenta otras propuestas también terribles, pero no silenciadas en su propio discurso y por los medios, como recortes totales y absolutos en el Estado, el cierre del Banco Central, otro delirio, privatizaciones por doquier, hace poco realizó la amenaza de la privatización del CONICET, la entidad estatal promotora de la ciencia en Argentina con muy buenos resultados, más de seis premios Nobel, muchísimos emprendimientos económicos derivados, económicos y científicos derivados de la investigación realizada por los científicos del CONICET y también presenta la dolarización y curiosamente, si bien esta propuesta aparece compromadamente errada porque la dolarización fue realizada en Argentina en 1991 y determinó como consecuencia la peor crisis en la historia de la Argentina en 2001, además, no podría realizarla, no podría materializarla porque carece de los dólares necesarios para la dolarización. Entre 35.000 y 40.000 millones de dólares. Bueno, en su momento, claro, en su momento Menem para realizar una dolarización a través de la paridad peso dólar, no desapareció el peso pero cada peso presentaba un valor equivalente a un dólar y el Banco Central si uno presentaba un peso realizaba el cambio por un dólar, entonces generaron una dolarización en la práctica. Bueno, para eso realizó un plan terrible con un endeudamiento terrible y a partir de ahí pudo materializar esa propuesta alocada con las consecuencias antes dichas la peor crisis en la historia de la Argentina pero por lo menos pudo eso. Entonces, ahora no podría o podría antes realizando una devaluación a partir de la cual más o menos el valor del dólar actual, el dólar más o menos presenta un valor de 500 pesos en la actualidad, el dólar en el mercado negro un valor de 700 pesos, bueno, el valor protagonizaría, el valor del dólar en el caso de una devaluación necesaria para esa delirante dolarización, bueno, ascendería, presentaría un valor de 10.000 pesos por dólar, con lo cual los salarios descenderían a un nivel ya no de un país de ingreso medio como la Argentina sino de los, quizás, el salario más bajo del mundo, incluso por debajo de los países muy pobres de África, un delirio, un delirio, pero mucha gente recoge esto sin ningún sentido, sin ningún conocimiento de la historia, sin ningún conocimiento de la economía, sin ningún interpelador en cuanto a los comunicadores sociales, los periodistas cuando presenta estas barbaridades sin nada de eso, así que eso para caracterizarlo sin referenciar sus delirios misticistas, otra de las cuestiones mencionadas por él mismo, no por la oposición por él, este señor a través de una médium establece contacto con su perro al cual conceptualiza como su hijo, él lo llama mi hijo, bueno, su perro él establece contacto con el más allá con su perro y a través de este de esta médium también y de estos contactos con su perro en el más allá comenzó a establecer contacto directo con Dios contado por él Jota, no inventado, dicho por él con Dios y Dios mismo solicitó en una de esas conversaciones Dios solicitó que él participara en las elecciones y por eso determinó participar en las elecciones es el calibre del personaje es el estrafalario personaje este entonces la pregunta ¿cómo puede un impresentable como este personaje haber conquistado el 30% de los votos válidos en las primarias obligatorias? Bueno, evidentemente esto responde a un descontento social generalizado fenomenal lo cual determina la realización de lo que muchos analistas llaman voto bronca yo lo conceptualizaría directamente como el voto furia sin lugar a dudas ahora ¿por qué este señor puede canalizar claro pero ¿por qué este señor en particular puede canalizar ese descontento? ¿por qué si presenta estos delirios? Bueno no por sus propuestas en sí sino por las formas en cada aparición pública y los medios realmente machacaron con su candidatura muchísimo patrocinaron su candidatura en particular uno de ellos bueno él aparece a los gritos a los alaridos insultando chilla sueltan los mocos exactamente entonces esa expresión alocada realiza de alguna manera conquista a muchos votantes enojados más descontentos furiosos ¿sí? debemos recordar que ese descontento esa furia responde a una realidad concreta material concreta a partir de 2015 con el inicio del gobierno de Macri comienza un deterioro de la situación económica política y social de la Argentina tremendo primero con el gobierno de Macri con ese endeudamiento terrible con un aumento de la pobreza aumento de la desigualdad pero después también y esto debemos remacharlo con el fracaso del gobierno de al centro Fernández perdón Alberto Fernández con una moderación extrema sin responder a los problemas creados por el gobierno actual convalidando muchos de los desastres hechos por Macri como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con una renegociación paupérrima de ese acuerdo entonces claro para toda esa gente con un deterioro total de sus condiciones de vida de su día a día no respondió a sus problemas el gobierno actual no respondió a sus problemas el gobierno anterior los dos grandes polos políticos de la actualidad y en la televisión aparece un loco aparece un loco a los gritos bueno aparece ese loco y ese loco increíblemente para esta gente desesperanzada representa una esperanza Fernández no dio la talla ¿no? ¿cómo? Fernández no dio la talla no de ninguna manera ¿qué pasó con Fernández? en realidad la experiencia o el proyecto de una alianza más allá del kirchnerismo con el resto del justicialismo hasta ese entonces enfrentado con el kirchnerismo como estrategia electoral representó una estrategia exitosa en el sentido de que pudo conquistar una cosa es ganar y otra cosa es gobernar pero claro fue fue materializada de mala manera fue realizada de mala manera en el sentido de que esa alianza no presentó un programa de gobierno bueno 80-90% de los votos descienden de Cristina nos van a acompañar el 20% de los peronistas hasta hace poco enfrentados con Cristina pero los lineamientos generales los determina la fuerza con el 80% de los votos un programa político claro y que los otros bueno puedan participar con algún adendo con algún complemento a eso primero eso no fue realizado de esa manera incluso en la propia materialización de la repartición de los cargos bueno increíblemente los ministerios fueron despachados entre distintos políticos de esta alianza entre el kirchnerismo y el peronismo anti kirchnerista pero ni siquiera de manera lineal como en cualquier sistema político parlamentario bueno con distintos partidos en el gobierno para tal partido un ministerio para otro partido un ministerio de manera que esos ministerios todos respondan al mismo jefe no acá no aparecía por ejemplo el ministerio de desarrollo social o de economía bueno con un ministro de una línea un viceministro de otra línea un secretario de otra línea entonces ninguno respondía a su superior un desastre total en la ejecución y después sobre la base de eso la falta de ¿cómo llamarlo? de valentía o de voluntad política valentía no de voluntad política de Alberto Fernández un ultramoderado cuando su función histórica aparecía en la ruptura de todos los desastres hechos por Macri Jota pregunto ahora dos cositas dos conceptos más importantes para lo de Miley además de toda esta explicación Jota también presenciamos en la sociedad argentina para que un loco como este pueda aparecer en primer lugar por suerte todavía no está determinado hay que acordarnos que estamos frente a los pasos recién claro recordemos eso fueron realizadas las internas todavía aparecen una o dos vueltas más electorales bueno pero además de todo eso yo presencio en la sociedad argentina como consecuencia de este deterioro y como consecuencia de fenómenos a escala global dos procesos muy profundos por un lado lo que yo llamo lo que yo presento como la tiktokización de la política esto de que los ciudadanos y las ciudadanas de a pie determinan su voto o determinan su visión de la política a partir de la lógica del tiktok a través de sus celulares con videos de 10 segundos con lo cual claro cualquier forma de reflexión política sopesada sopesada fundamentada pensada bueno representa un imposible frente a la lógica de los gritos los alaridos los bailecitos de 10 segundos y claro un loco como este en esa lógica parece mucho más atractivo que cualquier propuesta política más o menos inteligente frente a problemas cada vez más complejos tiktokización de la política por un lado y por otro lado también aparece un proceso de uberización de la sociedad justamente en estos 10 años de deterioro económico con el auge de las plataformas el deterioro cada vez más de la situación laboral de la gran mayoría de gente si uber este servicio de taxis pero sin seguridad social sin vacaciones sin nada con la idea de emprendedores si en realidad super explotados por estas plataformas las cuales ni siquiera realizan una contratación formal y ni siquiera pagan impuestos en argentina ni en perú porque tienen su sede en un paraíso fiscal una precarización total de todo una bueno lo presentan como las nuevas formas de trabajo flexibilizados y las nuevas formas de explotación cada vez peores y mucha gente y por sobre todas las cosas muchos jóvenes aparecen en esa situación con lo cual las campañas de los en particular de los partidos del del centro hacia la izquierda del campo popular de la izquierda de reivindicación de nosotros representamos la garantía de los derechos esos chicos responden con toda razón ¿qué derechos? ¿qué derechos? si yo pedaleo en mi bicicleta 12 o 14 horas por día para generar unos pesitos para poder el alquiler de una habitación y no más que eso o la compra de un teléfono celular y después cuando todavía no realicé el pago de la segunda cuota naturalmente financiado el teléfono robado en la calle entonces ¿qué derechos? entonces presenciamos esta uberización este deterioro total en el mercado laboral y para toda esta gente uberizada tiktokizada el personaje de Milley genera sentido en este marco y quienes acompañan por sobre todas las cosas a Milley los jóvenes en esta tiktokización de la política todo rápido todo a los gritos esta uberización de las condiciones de trabajo y de la economía afectando principalmente a los trabajadores jóvenes a los nuevos en el mercado laboral por eso lo acompañan y aparece incluso como una forma de esperanza entonces responsabilizar a esos votantes representa una estrategia soberbia por sobre todas las cosas inútil sin sentido pero además responde a una soberbia intelectual equivocada las fuerzas populares deberían redireccionar sus estrategias hacia la conquista con medidas concretas de esta gente tan maltratada tan marginalizada lamentablemente el candidato elegido por unión por la patria el cual representa también a la derecha no a la extrema de Milley no a la de toda la vida pero ahora mucho más radical con Patricia Bullrich sino a una derecha conservadora popular o popular conservadora como la de Masa bueno lamentablemente difícil poco creíble que ese candidato vaya a realizar un cambio de estrategia en ese sentido y en ese horizonte tratando de ver el vaso medio lleno la gestión de Fernández aproxima Argentina a los BRICS se pone en riesgo esta posibilidad con Milley que además ha dicho que va a romper relaciones diplomáticas con China que es tiene un vínculo comercial inmenso con esta nación entiendo que es su primer socio comercial ¿qué hay ahí? o sea BRICS por cierto estamos muy cerca ya lo que pasará en el BRICS la próxima semana ¿qué hay ahí? bueno qué loco que contrario al desarrollo del mundo este delirio de la candidatura de Milley y de las elecciones incluso colisione con el tiempo histórico mientras el mundo realiza un giro de espaldas hacia los Estados Unidos hacia China y de cara a China a la India a los países emergentes a la desdolarización que puede aparecer en Argentina un tipo llamando a la dolarización y a la rotura de las relaciones con China ni siquiera en ese sentido genera aparece como algo lógico ¿no? sino que bueno representa un sinsentido también en este en este ámbito ahora Milley puede realizar declaraciones por diestra y siniestra o más bien todas las de él por diestra pero no va a poder materializar ni la décima parte de ese programa porque lo van a rechazar no sólo los trabajadores despedidos del Estado o de o de las empresas privatizadas o de o las o las o las o las víctimas de esa dolarización ficticia también lo van a rechazar los propios empresarios el propio sector empresarial ligado a China lo va a rechazar el agronegocio ligado a la exportación de soja China con lo cual más allá de promesas y más promesas y de la esperanza en esa pobre gente tan marginalizada y tan dejada de lado por las por los candidatos de las fuerzas populares no va a poder materializar de ningún modo todas estas amenazas sin sentido pregunta complicada ¿te duele la Argentina? sí sí pero no de ahora incluso Jota para mí la cuñalada más grande comenzó ya hace algunos años cuando yo presenciaba sí a futuro un desenlace como este presenciaba el camino hacia un desenlace como este y realizaba llamados desesperados yo lo llamaba un llamado a la osadía sí a abandonar los temores y a comenzar a responder en serio a todos los problemas heredados del gobierno neoliberal de Macri y por el contrario respondían ah no esto podría generar consecuencias peores cuidado con la derecha cuidado con esto y ya parecíamos en una situación terrible con una inflación terrible con la derecha radicalizada y querían contemporizar querían generar el menor ruido posible y esto iba a desencadenar esta situación por ende sí un dolor en el pecho fuerte pero sí un dolor en el pecho ya desde hace algún tiempo lamentablemente los BRICS la próxima semana se reúnen me parece que sí próxima semana ya ¿qué podríamos esperar? ¿una moneda circulando ya a partir de los BRICS? creo que sería una exageración ¿qué hay? ¿qué hay ahí? una cola de 30 países diciendo ya esto no es BRICS esto es comunidad internacional de la de Beritas ¿qué hay? yo comenzaría contextualizando porque los críticos del BRICS a menudo machacan con que el BRICS aún no materializó en instituciones globales y sí, cierto pero recuerden la cantidad de años requeridos para que los acuerdos de Bretton Woods finalmente materializasen en instituciones económicas como el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial como la Organización Mundial de Comercio y demás décadas para eso por el contrario ahora presenciamos avances aceleradísimos en un año y medio ¿sí? desde el comienzo de la guerra quizás un poquito más desde el inicio desde el comienzo de los BRICS así que cuidado con esa crítica porque en realidad carece de asidero recordemos además también que ya en este momento en este presente de los BRICS más allá de su evidente de su central futuro de su rol central en el futuro del mundo en este presente la existencia de los BRICS ya determinó que América Latina África la mayor parte de Asia y el mundo árabe pudieran reaccionar frente a la guerra en Ucrania a través de la neutralidad en el pasado nuestros países los países del sur global deberían haber acompañado obligadamente la postura de los Estados Unidos y de la OTAN deberían haber patrocinado la guerra en Ucrania y por la existencia de los BRICS por la existencia de esta alianza entre Brasil Rusia India China y Sudáfrica pudieron determinar una política distinta de neutralidad rechazando la guerra pero realizando un llamado a la neutralidad así que eso un presente de los BRICS eso no una cuestión a futuro después respecto a esta a esta cumbre en particular Jota van a aparecer temas ligados por un lado al ingreso de los países ya 23 países con solicitudes formales no con la expresión de deseo de participación sino con la aplicación entregada y entre ellos países muy importantes como Indonesia séptima economía al mundo Arabia Saudita principal productor de petróleo Irán Argentina Egipto Venezuela Argelia Marruecos y curiosamente Venezuela el país con mayor reserva de petróleo del planeta y lo interesante Jota de esto como una demostración de la lógica distinta del BRICS y del en contraposición al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial las instituciones dependientes de Estados Unidos pueden participar países enfrentados entre sí como por ejemplo Irán y Arabia Saudita los dos presentaron una solicitud de ingreso Argelia y Marruecos ¿y cómo se entiende eso? porque en la construcción promovida por los BRICS de un mundo multipolar los países pueden establecer relaciones en determinados ámbitos como por ejemplo en el económico sin que eso determine ninguna obligatoria subordinación a ningún país a ninguna potencia ninguna cesión de sus reclamos territoriales o de sus el BRICS no aparece destinado a determinar la política interna de los países a diferencia del Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial entonces pueden participar libremente países con otros problemas en otros ámbitos pero en esto con la voluntad de participación eso responde a una lógica distinta Jota nada más nada más que a eso o sea podemos estar todos o un grupo de países con intereses conjuntos oye yo tengo contigo yo puedo resolver esto con el otro no a lo mejor hay temas en las que no estamos de acuerdo movamos otro escenario más o menos así básicamente básicamente nosotros con una disputa territorial pero los dos interesados en una moneda en común para la desdolarización oye el gracioso de Macron queriendo ir al Brics ¿qué te hace? sí bueno ¿por qué? o sea recuerda Cantinflas por un momento petardear un proceso o realmente querer ir en serio ¿qué ves ahí? la voluntad de protagonismo de Macron nada más que eso lo de Macron responde más a la comedia que al análisis político lamentablemente mucho más análisis que eso claro Ezequiel Vistoletti usted los puede encontrar y disfrutar de sus videos aprender mucho de él en su canal de Youtube demoliendo mitos de la política Ezequiel un argentino un ciudadano de la patria grande afincado ahora en Alemania donde ejerce la cátedra en relaciones internacionales nos ha nutrido con su conocimiento en este video Ezequiel muchas gracias hermano querido por haber estado con nosotros como siempre un placer Jota claro que sí bueno me despido mi nombre es Juan José El Castillo el Jota gracias por habernos acompañado aquí en Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario en el quechua de los incas Tupananchis Kama cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a juntar a encontrar los hermanos del otro lado del mar con los hermanos que están en Berlín ahora y los que estamos acá hasta que nos volvamos a encontrar con los hermanos con los hermanos Gracias.